Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Se abre la posibilidad de que el fundador de los autodefensas de Tepalcatepec, doctor José Manuel Mireles Valverde, pueda salir de la prisión luego de que la PGR decidió no seguir el proceso en su contra por portación de armas de uso exclusivo del ejército. La PGR informó en un comunicado que a partir del análisis y valoración de las diligencias ministeriales y de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas en el caso de José Manuel Mireles Valverde y coacusados, la Procuraduría General de la República ha determinado desistirse del recurso de revisión interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al primer tribunal unitario del décimo primer circuito en el juicio de amparo indirecto 52-2014. La decisión de la representación social de la Federación fue notificada por la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, a la doctora Virginia Mireles Valverde, hermana de uno de los procesados. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Habitantes de Apatzingán advierten que el cártel de los Caballeros Templarios se está reorganizando y piden a las autoridades aplicar la ley y vigilar la región. Aseguran que los gobiernos relajaron la estrategia y se ve un retroceso en lo que se había logrado. Hablaban de un avance de un 30% que respirábamos ya los michoacanos en la seguridad, pero al parecer no, yo no veo ni siquiera un 10%. Rangel Ortiz acudió a la Procuraduría de Michoacán a solicitar si agilice la recuperación de propiedades despojadas durante años por el crimen organizado a ciudadanos de la Tierra Caliente, pero teme que ahora este proceso se detenga. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Agentes de la Policía Ministerial Federal se enfrentaron a delincuentes armados que los atacaron en una céntrica calle de Jacona, Michoacán. El comandante Martín Pulido Casillas circulaba con su escolta por la calzada Zamora-Jacona a la altura de la embotelladora Coca-Cola cuando fueron atacados a balazos y se suscitó el enfrentamiento. Tras el intercambio de balazos, murió uno de los agresores y el agente de la Policía Federal Ministerial, José Luis Luego Sánchez. Con información de Jaime Valencia Adame, Informa, Cuasar TV. Desconocidos ejecutaron a dos hombres de mediana edad y los colgaron de un puente que se localiza en la autopista de Occidente. Los dos hombres presentaban algunas huellas de violencia física y uno de ellos se desangró en el lugar, lo que según los investigadores será un detalle importante para determinar cómo les ocasionaron la muerte. El puente donde fueron colgados se ubica sobre la carretera en el tramo Sinapecuaro-Marabatío. Las víctimas están en calidad de desconocidas, ya que entre sus pertenencias no se encontró ninguna identificación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo de un juez penal auto de formal prisión en contra de cinco policías municipales y un ex mando policial, acusados de abuso de autoridad y desaparición forzada. El delito lo cometieron el 27 de abril del 2014, cuando detuvieron a Jesús M., luego de que presuntamente intentó robarse una motocicleta, por lo que fue trasladado a Barandilla. Sin embargo, ya no se supo más nada de él. Esta desaparición fue denunciada ante la Fiscalía Regional, misma que dio inicio a la averiguación previa correspondiente, lográndose establecer la probable responsabilidad de los seis oficiales. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. A más de 12 horas de la tormenta, acompañada de fuertes vientos y granizo que alcanzó los 88 milímetros de precipitación pluvial por hora, varias colonias de la capital michoacana continúan inundadas. La lluvia, que comenzó a las 17.30 horas del jueves, originó que el nivel del agua subiera más de 30 centímetros en el cruce de la avenida Madero con Ocupétaro, Boulevard García de León, donde fue cerrado el paso a la circulación vehicular, al igual que en las avenidas Ventura Puente, Camelinas y Poliducto. El Río Grande superó el 80% de lo que originó que el nivel del agua en colonias como Primo Tapia, Tres Puentes, Carlos Salazar, así como Calzada La Huerta, la Avenida Universidad y el libramiento a la altura de la terminal de autobuses de Morelia, superará el nivel de las banquetas e ingresará a algunos domicilios. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Al 99% se encuentran los trabajos de la Comisión de Turismo de la 72 legislatura del Congreso del Estado. Solo resta que se turne a discusión y análisis la iniciativa para etiquetar recursos a los pueblos mágicos de Michoacán, informó el diputado Marco Trejo Pureco. Se refirió a la importancia de darle un impulso económico estatal a los ocho pueblos mágicos con la finalidad de asegurar el liderazgo en este programa de tipo federal. Expreso que es importante que se tenga recursos suficientes para apoyar a Pátzcuaro, Cuitseo, Tlalpujagua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tzintzunzan y Jiquilpan para el mejoramiento de infraestructura e imagen urbana. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.